¡Falma! 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 ¡Saltarama! Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy ¡No! A que la tapa se menea tu cintura, se menea tus caderas Se menea todo el porfacín, como culero ¡Vamos a ver tu vida! ¡Vate quien va a lo toque! ¡Arriba, salta! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Falma! ¡Atención! La tribuna de la diversidad, Salgado debtorne! ¡En el Santa Estado! ¡Piro! ¡Falma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.